La muerte es el único camino que conduce al nacimiento. Violar la tumba de un faraón es un sacrilegio. Pueden colgarte por eso. Necesito su sabiduría. ¿Para qué? ¿Para sanar a la humanidad? No, solo a mi hermana. Observe. Antes no estaba así. Claro que no, André. ¿Qué es eso del pterodáctilo? Al final alarmará a la gente. Es lo único que conseguirá. ¡Yo no he hecho nada! ¡Calma! ¡Así no se paga rango! Profesor, escúcheme. He encontrado la momia de Patmosis. No es posible. No es posible, pero yo lo he conseguido. ¿Puedo prepararme un té? ¿Cómo no? Está en su casa. Un pterodáctilo en el siglo XX. Perdone, busco la exposición sobre el ansés segundo. Faltaría más. ¡Al suelo! Buen viaje, señorita Adele. ¡Buen viaje, señorita Adele! ¡Avasta! ¡Avasta! Gracias por ver el video.